¿Qué es la restauración Colombia? ¿Qué es la restauración Colombia? El trabajo social nos dimos a la tarea de investigar cuál es el factor determinante para lo que hoy tenemos en nuestra sociedad como patologías, como son la violencia, el narcotráfico y todo eso que hoy los diferentes organismos están combatiendo a partir de una serie de propuestas. Y nos dimos a la labor de mirar cuál era la causa real y la causa real determinamos que era la ausencia de valores o la degeneración de los valores que a través de los años se ha venido dando. A partir de ahí pensamos en generar una propuesta de valor que buscara rescatar esos valores, que buscara rescatar los principios como un eje fundamental para que nuestra sociedad pueda llegar a un proceso de restauración. Gilder es una persona que le ha trabajado muchísimo tiempo en su condición de educador a este tema de los valores. Vamos a contar del principio y cómo nace este proyecto, Gilder. Este proyecto nace básicamente desde la lectura que uno hace de la realidad del país. Entonces en la medida que uno investiga sobre los diferentes fenómenos, los diferentes aspectos que se dan. Y también en esa etapa venía trabajando con una serie de organizaciones que nos invitaban permanentemente a dar conferencias y nos obligaban a investigar. Entonces en ese proceso de investigación nos dimos cuenta que había en el país una serie de vacíos que estaban abriendo la puerta de alguna manera para que los jóvenes, los niños y las familias se fueran por esa, diríamos, por ese despeñadero. Y eso estaba generando conflicto permanentemente. Y el Estado estaba mirando las patologías, pero no estaba mirando la realidad. ¿Qué era lo que estaba generando? ¿Cuál era el combustible que estaba llevando a todo eso, a toda esa problemática? Y me parece que de alguna forma es lo que hay que analizar hoy. ¿Cuál es ese catalizador de problemas? Sí. Alexander, ¿y cómo sale ya la iniciativa? Porque ustedes además encuentran un aliado tecnológico para salir ya, digamos, al mercado. Que las personas, las familias puedan consultar ya este servicio, pero igualmente que las empresas se vinculen de manera que esto sea sostenible en el tiempo. Bueno, para llegar a eso tuvimos un proceso de análisis, obviamente, de poder buscar en el medio proveedores que nos permitieran llevar este proyecto más allá de nuestras barreras municipales. Y en ese trabajo nos encontramos con una empresa llamada Biografic, que es la proveedora de la suite de recursos educativos Aprender. Y con ello se hizo una alianza estratégica, principalmente porque ellos también le apuntan a todo este proceso de restauración de valores. Y tienen un alto grado de interés en todo el tema social. Entonces, se vinculan a este proyecto y colocan a nuestra disposición toda la suite y toda la plataforma de ellos. Porque nuestro enfoque o nuestro objetivo es poder llegar a la mayor cantidad de personas posibles. Y la tecnología es vital para poder lograr eso. Entonces, a través de la plataforma Aprender, logramos establecer un punto de inicio para todo lo que es hoy Restauración Colombia. Y es un proyecto que no solamente va a estar en el ámbito nacional, sino muy pronto en el ámbito internacional. Pero nuestro interés es poder fortalecer nuestro país y nuestra patria, amén de todo el proceso en el que estamos, coyuntural, pero independiente del tema paz o no paz, pienso que el tema de valores es fundamental trabajarlo sí o sí para precisamente apuntarle a un mejor país en el futuro. Y el de aquí en esta parte es importante que les contemos a los televidentes que no solo es virtualidad, sino que también digamos que el proceso tiene que ver con talleres, con contextualizaciones, eventos presenciales. Sí, una de las, tal vez de las facetas importantes que este proyecto tiene es que no solamente nos vamos a enfocar en un asunto teórico, sino que lo vamos a llevar a la práctica buscando que las personas se contextualicen, es decir, que ellos sepan que la realidad de lo que ellos están viviendo es algo que está pasando en otra parte y que podemos intercambiar conceptos y ayuda. Entonces vamos a ir a trabajar en cada zona del país interpretando su problemática, buscándole solución a su problemática y de alguna forma elevando esas necesidades a proyectos para que el gobierno, los organismos o las empresas privadas generen recursos para solucionar esa problemática. No sé, tal vez la innovación que queremos implementarle a esta, que no sea algo abstracto, que no sea simplemente hablar y hablar muy bonito, mira, tenemos que arreglar esto, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Que es que decirle qué hay que hacer, cómo lo vamos a hacer y aquí están estos recursos para que solucionemos ese problema. ¿Y qué esperan ustedes, Alexander, por ejemplo, de las empresas, de las organizaciones, de los mismos gobiernos? Porque obviamente este es un tema que le interesa mucho a secretarías de educación, obviamente a gobernaciones, alcaldías, inclusive entes legislativos. ¿Cómo lo piensan hacer? Bueno, este es un proyecto, Juan, que busca incluir a todas las esferas de la sociedad. Entonces, si bien apunta a un trabajo social con toda la población, obviamente es fundamental lo que acabas de mencionar, la vinculación de todos los entes, no solamente gubernamentales, sino el sector privado, en apoyo con recursos, porque ningún proyecto funciona sin recursos. En esta fase en donde estamos, buscamos el apoyo y la vinculación de diferentes entidades, buscamos tocar puertas del sector público para que adopten esta iniciativa, no solamente como una iniciativa de emprendimiento, sino como un punto de partida para el proceso de restauración de nuestro país. Entonces, es importante que las diferentes organizaciones puedan ver esto no solamente como un proyecto social más, no, es un proyecto de transformación, en donde todos somos agentes para propiciar ese cambio. Entonces, las empresas privadas, tenemos un enfoque especial para ellas, porque los valores hay que trabajarlos también, no solamente desde el niño y desde el joven, sino al interior de las organizaciones, precisamente para potenciar la productividad de sus empleados, para que también los empresarios puedan tener un factor diferenciador en lo que es la gestión social empresarial, que como empresas deben aportarle, y también con el fin de que sus empleados sean enriquecidos, no solamente en temas de valores, sino en temas de productividad, que obviamente van a redundar en que su organización pueda tener mejores rendimientos. Claro, súper clave, Alexander, lo que usted nos acaba de decir, y quiero que Gilder nos lo explique muy bien, es como cuando hoy tenemos ejecutivos, empresariales, directivos, gerentes, que son muy íntegros en todo lo que hacen, es porque detrás hubo una buena formación de valores desde la niñez. Claro, eso es uno de los puntos más relevantes que la sociedad debe mirar en este momento, porque un niño desde que comienza a tener uso de razón, comienza a traer ese elemento de búsqueda, búsqueda, identidad, entonces él quiere ser único en lo que hace, es como un código, como el número de cédula. Entonces, para que ese niño llegue a tener una sana identidad, tiene que haber todo un núcleo de organizaciones, organismos que están para palancarlo, para ayudarlo, para que su código de identidad sea muy positivo. Entonces, si él no tiene un buen apoyo, un buen respaldo de su familia, puede desviarse, y puede llegar de pronto a ser un profesional, pero puede fracasar más adelante en el desarrollo de esa profesora. Entonces, es importante el acompañamiento de su familia. Pero otro elemento de búsqueda que él tiene es la afinidad, es decir, con quién compartir, con quién desarrollar sus sueños, sus anhelos, quiénes son sus amigos, su entorno. Si no hay un buen proceso de acompañamiento también, entonces él puede buscar malas personas, malos caminos, va a terminar perdido. Y lo otro que él busca es responsabilidad. Entonces, identidad, afinidad y responsabilidad. Si esos tres elementos están claros y están respaldados por su familia, sus amigos, pero también por un sector educativo fundamental, entonces ese niño va a llegar mañana a ser un gran profesional, una persona que le ayuda a la sociedad. Pero es lo contrario, vamos a tener personas fracasadas en las calles, o inclusive terminando una carrera en una universidad, pero sin poder impactar positivamente, porque lo puede hacer negativamente, ¿no? Claro, sí. Pero la idea es que logre destacarse por ser una persona de bien, que le ayuda a la humanidad. Ya para concluir, vamos a ver el sitio web, que lo veamos ahí en generado de caracteres, para que los televidentes puedan anotarlo y tenerlo y consultarlo, pero que además usted nos lo referencie. ¿Cuál es, Alexander? Bueno, el sitio web es www.restauracionglobal.com. Ahí en el sitio la realidad es que las personas comiencen a hacer un proceso de registro y a partir de ese proceso de registro van a poder empezar a mirar algunos contenidos que ya tenemos ahí, buscando siempre afianzar el tema de valores. A través de ese sitio, es un sitio totalmente educativo, pues como hablábamos hace unos minutos, la plataforma, aprender es una plataforma muy amplia, muy flexible, no es un sitio de contenido planos, es un contenido totalmente interactivo, entonces a través de www.restauracionglobal.com las personas van a poder acceder a esto y como hablábamos ahorita, la idea es que las diferentes organizaciones se vinculen a todo este proceso. Alexander, Yilder, qué bueno haberlos tenido con nosotros aquí en este tema tan interesante y que seguramente va a tener un impacto muy fuerte sobre la sociedad colombiana y posteriormente sobre otros países. De verdad que mil gracias por estar con nosotros. Gracias a ti, Juan. Muy bien, Estén Negocios, ya regresamos.